¡Hola! ¡Nos vamos a Vietnam! Bueno, ya vamos. Bueno, nada, queremos contarles que tenemos un presupuesto de 3.000 dólares para las dos, o sea, 1.500 dólares por persona. Y eso nos pone un poco nerviosas, porque no sabemos si vamos a andar bien. Nos queremos comprar una moto para recorrer los tres países, así que vamos a invertir un poco de plata ahí. Y bueno, vamos a ver, este es el desafío, a ver cómo nos va, a ver si nos alcanza la plata. No es tanta plata, pero la vamos a hacer alcanzar. Vamos a ver cómo nos manejamos, dónde nos alojamos, qué comemos, para que nos alcance. Importante. 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 Estamos acabados con el monte Fuji, es increíble. Así que gracias Japón por nos regalará un monte rinconeses. Y su magia. Nos vamos con la espiritualidad de Japón a su río. El monte Fuji destacado. Ahí, con este para nosotros. Y felices. Gracias Japón. Estamos en Tierra Vietnamita, llegamos 6 horas y cuarto de vuelo. Y bueno, un aterrizaje un poco raro. Ya no muy de golpe, pero... Igual siempre nos sentamos por adentro. Este fue como una frenada. Ay Dios. Pero estamos sanas y saludos. Estamos en Tierra Vietnamita. Volamos por Mietchen Air, que fue la aerolínea más barata que encontramos en el país de Tierra. Y la verdad que el vuelo fue un placer. Salió a las 9 y media en punto como tenía que salir. Estábamos recontra excedidos al equipaje de mano. Nos lo pesaron. Pesaba 12 kilos cuando el máximo permitió a 7. Y nos dejaron subir igual sin tener que pagar nada. Así que felices con el chico que nos atendió, con la compañía. Nos ahorramos unos cuantos dólares. Así que... Buenísimos. Ya hicimos migraciones. Ya cruzamos parte del otro lado. Tuvimos que pagar una visa. Que nos salió 25 dólares a cada una. La visa que elegimos fue por 30 días. Si querés quedarte 3 meses, obviamente te sale más caro. Así que bueno, ahora nos vamos a salir a descubrir. Estamos ansiosas por conocer este país. Y vamos a vernos que no me paras. La primera cosa que nos llamó la atención, y bien cruzamos del otro lado de migración, que es un montón de gente esperando con un ramo de flores. Es como que esperan a sus amigos, familia, seres queridos, con un súper ramo de flores. Re lindo el detalle. Para salir del aeropuerto, nos tomamos el bus número 86. La parada se encuentra enfrente de la salida del aeropuerto, y el bus te deja en el centro de Hanoi, a unas cuadras a pie del barrio antiguo, donde se encuentran la mayoría de hostales. Bueno, ya llegamos a nuestro hostel, y despejamos las mochilas. Estamos súper cansadas, así que vamos a ir a buscar algún lugar para comer, tomar algo, y mañana empezaremos a recorrer la ciudad. Eso es el plan. Vamos a probar la comida vietnamita. Bueno, esta es nuestra primera salida, por coordinates. Y justo tuvimos mucha suerte porque es viernes. Creo que el bocinazo fue por la mina. Exacto. Bueno, tuvimos suerte porque hoy es viernes y vamos a salir a ver como las familias vietnamitas Pone a la calle, pasea, cortan media calle, armas puestos, comida. Así que vamos a ver un poco cómo se vive viernes. Hoy no vamos a llenar corazón contento, no se nos gusta la descansar. Hoy fue un día bastante largo, volamos de Japón hasta Hanoi, así que estamos bastante cansadas. Mañana también nos espera un día largo porque tenemos que conseguir la moto que nos vamos a comprar para recorrer Vietnam, Laos y Tampolla. La tenemos que elegir bien, así que... La energía es puesta mañana. Sí, nos va a llevar bastante tiempo. Esperemos que no, pero bueno. Y por supuesto también se le va a recorrer esta ciudad que ya con todos los vistazos de hoy ya no son atrapadores. Está muy bueno, está muy bueno. Mañana... Mañana será todo bien. Y bueno, ya saben, si les gustó el video denle a like, suscríbanse a nuestro canal y nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!